Había empezado las bases, había empezado una construcción y me convocó Juan Pablo a colaborar y tuvimos oportunidad de recorrerlo y verlo con él. Es muy importante porque tiene, aparte de la función social como hospital, de reemplazar al otro hospital, es un hospital que tiene un diseño muy moderno, la circulación, el ingreso al hospital, tanto en el área de emergencias como en el área ambulatoria, tiene una circulación del público que está pensado en la persona que viene, está pensado en la persona, para que no haga cola, para que sea atendido rápido. Fíjense que los mostradores que tiene, los puntos de atención, no son esos típicos tradicionales, ventanillas chiquititas que tenían los hospitales y que incluso acá, bueno, el que se dejó, donde la gente hace una cola atrás, sino que es un lugar amplio de cara a la gente, donde el administrativo en forma muy transparente lo recibe, y con turneros. Yo creo que la potencia del hospital es la entrada ya, ¿no? Y después, bueno, todos los sectores de diagnósticos, los sectores de internación, el área de hospital de día, oncología, fantástico. Yo creo que es muy difícil de ver un lugar así en un hospital. Y yo lo que más rescato, que en un momento donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay hospitales muy grandes, seis hospitales que están terminados hace tres años, que no se inauguran, y un municipio con un esfuerzo enorme, con ayuda de distintos lugares, pero con un esfuerzo fundamentalmente, como decía el intendente, de la comunidad, inaugura un lugar como este, moderno, empático con la gente, que va a cumplir una función social enorme.